¡Suscríbete al canal! 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 Ahí van saliendo las lovinitas, está bien sanito, bien gordita. Bien gordita, bien chula, mira. Bien, cerrero, güey, así es el... Dicen, no se va, dicen que ese es el gancho perfecto, así, pero vidita. Sí, pues ahí no se va, güey. Sí, livena, señores. Hermosita. Bueno, chiquita. Todo, viejo. Están jalando el gancho, señores. Está jalando. Ahí lo saco. Ahí lo saco. ¿Qué anda? No nos queremos arrimar para acá. No, es que sí está bien enganchado. No, así no va tan lejos, no. Sí. Con eso no quiere que iré a las patadas, compadre. Sí, 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 ni me echadas. La van a no. Tranquila, no salte, mija. Ahí está, señores. Rubinito, miren. Aquí andamos, están saliendo aquí en el punto. Es que no los quería traer porque lo tengo apartado a este lugarcito. Me estaba haciendo el güey de allá en aquel rumbo. Pero miren, ya los traje al lugarcito. Para el güey, mija. Bueno. ¿Dónde llegué? Fíjate, la sentí más buena, güey. De lo que parecía. ¡Ajá! Está muy bueno. Al viejo no lo cansó ni nada. Vamos para arriba. Está caliente. Se arrepiente de subir. No, 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 no. Es que le aflojé la línea. Te digo que dejándoselo con el pieza se lo estaban tragando. Sí. Fíjate, aumentaron las tallas para acá, güey. Sí, güey. No, 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 no. Nada, no, 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 no. No, 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 no. y así el disco con esto ya si digo wey para qué para que digan algo y el disco la pega un poquito más para que vea más el pique un poquito para acá dele 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 no le piense 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 su está bueno vamos a la jungla pero ahí están saliendo estamos encontrando puntos muy muy buenos de pesca la verdad estos puntos malos había no los había explorado pero mientras y los había explorado nos quería traer no los quería traer pero están saliendo muy buenas lovinas trabajo 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 tranquila tranquila tranquilo muy buena acá y nada no hay que cansarlos para que no lleguen y hagan eso porque se te quiere brincar ya que lo tienes ahí pegada a la lancha y antes no te lo encajaste en mí es que se me había atorado venga sentí feo sentí más feo yo wey ya te la levanté yo te la levanté y baja no sé cómo ve eh wey se me había atorado no mames compañero trabájame trabájalo hije ese finche mamá la que estamos en la delicia guía el manjar Tranquila, tranquila Le gustó Le gustó el yerba Maripozón Pero eso no Hay que recortarlo Bueno, lo viene, miren Aquí andamos todavía Han salido muy buenas lovinas Nos ha ido mejor de lo que esperábamos La verdad Especial el punto Esto me graba una historia Bueno, vamos a dejarlo ¿Esto? Ah, sin un Vamos a dejarlo Ya fue mucho tiempo Váyase, mija Ahí va, ahí va, ahí va el asunto Qué buen punto Pero estás atorado, güey Vi dónde atacó el yerba Andamos entre la Entre el mero mole En la jungla Tíraselo largo, güey Allá irá No tiene tanta línea No tiene tanta línea, güey, no es que Oh Doble el viejo, miren No de uno Hablando de eso Dobles Viejo gacho Toma una fotío, güey Con eso así doble Ya tienes tu primer doble Ya tienes tu primer doble Ajá Y viene bien a huevo, güey Levántala de una, de una, de una Una lovina más, señores No le alcancé a grabar No alcanzamos a grabar ninguno Pero, miren Muy buena Muy, la verdad Muy excelente día de pesca La verdad No nos podemos quejar La pita al agua Porque ya está sangrando Última, señores De aquí La Singa, güey Los dos buenos hooks No los alcancé a grabar La última ya para salir Y con la tremenda negra También ganaron Un cabrón, güey Con la tremenda negrona Sí, está muy bueno Ya para salir aquí En la orilla, miren Vámonos Ya me mojé todo Miren, es que andamos aquí Se le mete un poquito de agua Aquí Hasta la caja anda flotando El ratón va a querer Nos fue muy bien Nos sacamos muchas lovinitas buenas Y nos encontramos unos puntos Muy, muy buenos Que la verdad Desconocíanos Y hasta nos aburrimos De pescar Bastante buenos Y no hay sol ¿Por qué traes lentes? Pues para acá Trae un curricán mágico Que por ahí Uno que va a ver el video Va a saber Que la voy a ubicar El curricán También le dio buenas capturas La mera verdad ¿Cómo estuvo marcando Ese compa Del que no queremos decir Ni el nombre Ahí ustedes lo van a ver O ya lo vieron Porque este es el final Pues vamos a subir la lancha Y irnos Cierro ¡Gracias, sir!